FANTASTIC SHOW PRESENTA TINESTO ES EL ESTALLA CONTRA TODOS SUS FANS La cantante emitió un fuego de repudio a fiscal que se refirió a una violación emanada Acondecida en Chubut con un desahogo sexual Diciendo lo siguiente No defiendan a los violadores La asemecedora violación grupal acondecida en Chubut Que el fiscal de la causa definió como desahogo sexual Y dignó a la opinión pública Y la comunidad de artistas expresó su fuerte descontento Y esto es el que realizó desde su cuenta personal de Instagram Descargó toda su frustración e ira ante esta publicación Diciendo lo siguiente Para algunos encargados de impartir la justicia en Argentina Una violación emanada es lo mismo que un desahogo sexual El salvajismo de estos violadores hijos de puta Solo se equipara a la brutalidad del fiscal Fernando Riva Rola Necesitamos una justicia que refienda a las víctimas Y no a los violadores De esta manera desató toda su indignación La famosa cantautora Además, la cantante argentina compartió el título de una nota de Infobae En el que se puede leer lo siguiente El fiscal del desahogo sexual Acordó con los fiscales una pena Para que no vayan a prisión Lo cual simplemente enfureció más a la cantante Que movió a copiar su descargo Sobre esta noticia enfatizando el reclamo De una justicia limpia, equilibrada y consciente Por otra parte, hace un par de días La cantante argentina compartió un anticipo de lo que será Su nuevo tema que según se dice Está dedicado a su ex novio El colombiano Sebastián Yatra La pareja que conformaba colombiano Sebastián Yatra Y la argentina Dine Struyssel Era una de las más queridas en el género musical Ya que tenían cientos de adictos en todas partes del mundo No importa donde fuera En nacional o internacional Tenían fanáticos por toquier Aclamando nuevos pasos de la famosa pareja Es por ello que los fanáticos de ambos artistas Se encuentran sumamente tristes Con la decisión que ambos tomaron De finalmente poner fin a su relación Hace un par de semanas atrás Si vieron motivos, no se conocen con exactitud Se cree que fue la presencia de una tercera en discordia Que sería nada más Y nada menos que la actriz y cantante mexicana Dana Paola Por su parte, bastan reportar espectáculos Afirmaron que el amor entre ellos Todavía sigue vigente Y uno de los detalles que afirma Esta famosa teoría Este nuevo tema de la cantante argentina Dine Struyssel En su perfil de Instagram La cantante D22 Publicó un video adelantando partes De lo que será su nueva canción Que se llama Sí, bésame Y que según dicen Está dedicada a Sebastián Yatra Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de esto? Déjamelo saber en la sección de comentarios Adiós 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 Adiós